Yo elegí medicina porque quería ayudar a otras personas y jamás pensé que sería parte de una pandemia. Yo elijo levantarme todos los días para ser parte de la solución, bueno, mientras llega la solución. Jamás pensé que debía elegir a quién salvar. Así que no es justo que seamos tantos eligiendo lo mejor para las personas y que usted no elija hacer las cosas bien. Elija ponerse el tapabocas todo el tiempo. Usted no sabe lo que significa elegir a quién atender primero. Elija cuidarse.